¡Hola! Aquí estamos de nuevo para hacer un rico postre navideño. Hoy vamos a hacer una rica crema de yogur con mango. Ya tengo los vasitos preparados y lo que he hecho para adelantar, coger galletas y triturarlas. Lo he hecho en la procesadora, lo podéis hacer también en una bolsa de plástico y dándole unos golpecitos, cada una que lo ponga al tamaño que le convenga. A mí me gusta encontrarme los trocitos. He puesto aquí 5 vasitos, no sé los que se podrán llenar. He partido también el mango que lo voy a triturar aquí en la procesadora. Esto es yogur griego pero con sabor a mango. Lo podéis comprar solo porque este no lleva azúcar desde luego. Que luego le vamos a poner miel. Y aquí tenemos la nata bien fría que la vamos a montar. Así que el primer paso será montar la nata y ahora veréis el paso a paso de la receta. Venga, vamos a echar la nata. Vamos a aprovechar que está fría. Venga, vamos a montar la nata. Bueno, ya tenemos la nata montada. Fijaos que es firme. No se cae. Y ahora le vamos a poner, que he puesto aquí las dos cucharadas de miel, se las vamos a poner aquí al yogur griego. Ya dejo aquí la paleta. El yogur es sin azúcar. Por eso le pongo la miel. La que lo quiera se lo puede poner azucarado. Puede ser blanco, o sea sin sabor. O en este caso como la crema es de mango, pues lo vamos a hacer con yogur de mango. Le vamos a mover, a envolver aquí para que se vayan uniendo los sabores. Y ahora se lo vamos a volcar a la nata. Esto está delicioso. Es un postre muy rápido. Tiene trocitos en el mango. El yogur este. Ya está. Ahora lo volcamos aquí. Lo volcamos aquí. Así. Y le vamos a ir dando movimiento envolvente para que no se nos baje mucho la nata. Aunque tiene que estar bien definido, aunque tampoco no pasa nada. Lo ponemos aquí. Y ahora vamos haciendo así. Despacito. Bueno, ya tenemos esto integrado. Y ahora lo que vamos a hacer es ir pasándolo a los vasitos. Aquí. Cogemos un vasito. Y lo vamos llenando. Y lo vamos llenando. Lo ponemos así. Esto está delicioso. Bueno, ya le hemos puesto la crema de yogur y ahora le vamos a poner la cobertura de mango. El mango tal cual. No lleva ni azúcar ni nada natural. Ya el primer vasito está preparado. Ya luego veréis la presentación. Lo voy a ir poniendo aquí. Como veis. Y voy a ir haciendo el resto. Así que seguimos por aquí. Bueno, pues aquí está ya nuestra crema de yogur con mango ya preparada. Vieron ustedes como hice el primero y para adelantar he puesto estos tres. He sacado de... Con un mango he sacado seis. Las cantidades las pondré en la cajita de información como hago siempre. Yo creo que es un postre súper fácil. Muy rico para esta fiesta. Y nada, os animo a que lo hagáis y que me deis un like si os ha gustado la receta. Y nada, suscribiros a mi canal, a todos los que no lo hayan hecho todavía. Y os deseo desde aquí porque no sé cuándo voy a hacer otro vídeo. Felices fiestas para todos mis suscriptores y para toda aquella persona que me sigue. Bueno, muchos besitos y pasar felices fiestas. Chao.